Nuevo horizonte, misterio sin desvelar, mensaje oculto que nadie sabe descifrar. Fuente de pensamiento, fábrica de emociones, guarda nuestros secretos, alivia los dolores. Y es que los sueños son pura ilusión, y es que los sueños son pura ilusión, sueños, los sueños. Hola, bienvenidos al reencuentro de este nuevo programa de A Corazón Abierto, donde prácticamente vamos a seguir desandando historias, conociendo más que nada a nuestros vecinos de la ciudad de Joaquín González, e incluso a través de este programa vamos a dar paso también a otras localidades y personalidades de nuestra provincia de Salta, para ir desandando algunas situaciones particulares. Y quizás vamos a compartir algunas anécdotas o algunos momentos con cada uno de estos vecinos que vamos a decir nosotros también, o yo particularmente he vivido eso y me siento mucho más cercano a esta persona. Por ahí algunas situaciones de cómo han llegado a nuestro territorio gonzaleño, de cómo han transcurrido quizás su infancia, que por ahí uno piensa que de allí o a través de este modo han forjado su personalidad ya para la vida, incluso con los estudios ya formalizados para tener su profesión hoy por hoy a alguna de esas personas. En el día de hoy les prometemos muchísima emoción, también nuevamente a través de este programa A Corazón Abierto, con cada una de las entrevistas que hemos recabado, incluso en semanas anteriores. Y vamos a dar paso ya a la primera de ellas y conocer una persona que se ha dedicado y se está dedicando por muchísimos años ya a la medicina. Y particularmente vamos a hacer en principio un punto aparte para brindar también todo nuestro apoyo y acompañamiento a la familia Zoraire, que hoy por hoy no está atravesando una situación agradable con uno de sus integrantes. Nos referimos al doctor José Miguel Zoraire, que se encuentra atravesando la difícil enfermedad del COVID-19. Y es a él a quien vamos a conocer más allá de su profesión de médico. Vamos a conocer a corazón abierto a José Miguel Zoraire, dando paso en principio a esta frase. Las palabras son una medicina para el alma que sufre. Esto nos invita, más que nada, a acompañar a aquella persona doliente, a aquel enfermo que está atravesando una difícil situación, una dolencia en su cuerpo. Pero es necesario acompañarlo con las palabras que son muchas veces la mejor medicina. Vamos a conocer la historia de José Miguel Zoraire y así iniciamos este programa. Bien, en esta oportunidad y siguiendo con este ciclo rico de entrevistas y conociendo a cada persona de la ciudad de Joaquín B. González, que de cierto modo estamos buscando, más que nada, conocer a través de diferentes mensajes, de diferentes preguntas, y adentrarnos un poquito en lo que ellos nos permiten conocer de su vida. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de dialogar con alguien emblemático del ámbito de la medicina, pero que también a través de su vida ha sabido recorrer también otros aspectos también como son importantes, por ejemplo, el ámbito de la música y de la política. Y ya le vamos a consultar también acerca de otras situaciones en particular. Nos estamos refiriendo al doctor José Miguel Zoraire, a quien ya le vamos a dar la posibilidad de presentarse. Y en principio le agradecemos por compartir esta tarde de entrevista con nosotros. José Miguel, muchas gracias en principio por esta entrevista. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a vos, William, a todo tu equipo, a Sergio. Gracias por esta entrevista. Vamos a pasar ahora a una dinámica en principio antes de ya dialogar de lleno y conocer un poquito acerca de tu vida. Muchos te conocen por este último tiempo desde el ámbito de la medicina, desde el ámbito de la clínica, de la salud. Y nos vamos a permitir por estos minutos despojarnos de un elemento que es tan esencial para ustedes y que los marca como es el AMBO, ¿no? Este instrumento tan fundamental, así que te voy a pedir que dejes tu AMBO por un minuto y vamos a hablar ahora sí con José Miguel, no con el doctor, sino con la persona. Dale, vale. Lo que sí te voy a pedir es que por ahí nos permitamos emocionarnos, nos permitamos también hablar directamente desde nuestro corazón y por sobre todo no hablar con serenidad. José Miguel, en principio, ¿no? Una familia arraigada al ámbito de la salud, ¿esto fue por elección en el caso tuyo personalmente? ¿Cómo ha sido todo este recorrido, no? Porque quizás ya desde pequeño estar con todo este ámbito por parte de la familia, de los adultos mayores, ¿es algo que este amor por la medicina fue surgiendo o crees que ha sido más que nada por un vínculo familiar? No, bueno, el tema de la medicina es una elección personal, pero uno siempre tiene el ejemplo, ¿no? El ejemplo que viene de nuestro padre. Y bueno, tuve la decisión desde muy chico, siempre supe que quería ser médico y cirujano, desde muy chico, ¿no? Y es una carrera complicada, una carrera difícil. ¿Dónde has cursado tus estudios? Sí, es bastante difícil, tiene sus sinsabores. Indudablemente que la persona que estudia medicina es vocacional porque no es una carrera corta, es una carrera larga. Nosotros estudiamos, digo nosotros porque mis hermanos también, estudiamos todos en Córdoba, en la DOC, como dicen. Y ha sido años de sacrificio, en principio conocer otro lugar, tenías a alguien que te ha acompañado en todo el transcurso, alquilabas, ¿había alguna casa en particular que compartían? Sí, sí, sí. Al principio alquilábamos, va, siempre alquilábamos, en realidad hasta el final de nuestros estudios. Ahora tengo a mi hijo que está estudiando allá, pero él vive en la casa de mis suegros. ¿Hubo alguien que te ha instruido en todo el camino, que te acompañó en esos estudios en esos años, o prácticamente lo has hecho solo? No, no, hemos tenido siempre apoyo, yo de mi señora, siempre, porque nosotros comenzamos medicina en el año 98, y mi señora, nos pusimos de novio ahí nomás, y ella quedó embarazada, o sea, quedamos embarazados, y en el año 99 ya estábamos cursando la medicina, y ya ahí directamente nació Valentín, y nosotros hicimos nuestra carrera con nuestro hijo. Es decir, que mientras cursabas los estudios, ¿aprendiste a ser papá también? Por supuesto, sí, sí, ahí aprendimos, y era estar sentado en una mesa, compartiendo con Valentín sentado en nuestra falda, y estudiando, los tres, así era. José Miguel, ¿y cuántos hijos tenés? Hoy tengo tres, tenemos tres con mi señora, Valentín, que está estudiando abogacía en Córdoba, Bautista y Lourdes, los tres hermosos hijos que nos ha dado Dios, ¿no? Así que estamos muy contentos con ellos. Y cuando a uno, seguramente, quizás yo por ahí esto lo aprendo, o lo veo, ¿no? Por parte de otros padres, porque todavía no he tenido la posibilidad de serlo, pero uno ve que trata de inculcar a sus hijos lo mejor que ha aprendido, y también tratar de sobreponer algunas situaciones que por ahí dentro de la familia han tenido que atravesar. ¿Vos qué es lo que caracterizás de que has aprendido por parte de tu padre y de tu madre, y eso le estás transmitiendo a tus hijos? Bueno, principalmente de mi padre y mi madre, la educación, la educación que ellos nos dieron, es los mandamientos básicos, y principalmente amar al prójimo, amar al prójimo y el hecho de traer la educación desde casa y desde la escuela, que son las primeras bases, creo que de ahí parte todo, ¿no? Eso creo que inculcar eso a nuestros hijos es lo primero que se hace dentro de la casa y después en la escuela. José Miguel, ¿considerás que tus padres han sido rectos con vos o que estaban dispuestos a la escucha o ustedes tenían que acatar más que nada lo que se decía en la familia? Sí, los tiempos han ido cambiando. Mi padre era una persona que te miraba y ya tenías que saber qué es lo que estaba diciendo. Hoy es diferente porque, bueno, yo prefiero también hablar mucho con mis hijos. Hablo habitualmente con los tres y tenemos esa posibilidad que capaz que mi padre, en el afán de trabajar y trabajar, por ahí no tenía tanto tiempo, pero nos inculcó siempre mi madre a la par nuestra, una grande, como digo, porque mi madre, crear seis hijos a la par de una persona que está trabajando día a día, día y noche, como decíamos con mi mamá, y ella cambiarnos y llevarnos a un cumpleaños y con tres hijas en la mano, yo después, Gustavo, que es mi otro hermano, y así, criar seis hijos es bastante laborioso para mi madre, ¿no? Así que Dios la bendiga a mi madre siempre. José Miguel, y al respecto de ¿se puede mantener la comunicación con los hijos hoy por hoy? Porque quizás están las tecnologías, los vemos a los adolescentes, más que nada muy inmersos con el celular, de esa forma se comunican con sus pares y con los padres. ¿Cuesta este vínculo directo de hablar quizás al momento de compartir la mesa y eso o no? Mira, sinceramente, nosotros no nos cuesta. No nos cuesta por una situación bastante clara. Todas las personas que aman a Dios principalmente saben que en una mesa el almuerzo es importante en familia. Y en la mesa no se come con celular. En la mesa nuestra se utiliza para la charla, para contar lo que pasó en la mañana, cómo nos fue en la mañana, a nuestros hijos cómo les fue en la escuela, y para eso se utiliza. José Miguel, y comentanos, ¿cuál es tu hobby? ¿Cuál consideras que es tu hobby? Fuera del ámbito ya profesional de trabajo. La música. La música yo siempre, siempre mi madre nos enseñó en su momento, nos enseñó en qué sentido que ella cantaba y ese era el ejemplo nuestro. No es que ella nos inculcaba a que seamos músicos, o que cantemos, que toquemos la guitarra. No, ella cantaba y nosotros seguimos, seguimos ese hobby. A mí me encanta la música, me encanta el folclore, porque amo el folclore, y me encanta todo tipo de música ahora. ¿Sabés tocar algún instrumento en particular? Sí, sí, la guitarra. La guitarra, el bombo, sé tocar. ¿Autodidacta o alguien tuviste como profesor? Yo tuve la suerte de tener para mí uno de los mejores profesores en música que tuvimos muchos de acá. Yo no soy músico, soy un aprendiz, y lo tuvimos al profe Gregorio Reynoso, que bueno, hoy ya no está entre nosotros, pero por Dios, qué tolerancia para con todos nosotros, con los chicos, les puedo hablar de todos los músicos que están, todos han pasado por Gregorio Reynoso. Todos, la mayoría. ¿Y cómo fuiste como alumno con ese profesor? Yo fui un mes nada más a guitarra. Y después hice todo solo, por oído, como dicen. Así que bueno, seguimos el hobby, hasta hoy, al día de hoy, sigo cantando, tocando, formamos grupos en Córdoba, cuando estudié, formé grupos también. ¿Siempre dentro del ámbito del folclore o quisiste por ahí quizás incursionar en otras cosas? No, no, yo en el ámbito del folclore. Siempre para mí estuvo el folclore presente. En todo, ¿no? Escucho otra música, sí, por supuesto, pero el folclore para mí es como que mi cable a tierra era en ese momento el folclore, hoy son otras cosas, por supuesto. ¿La música es tu terapia? ¿Es lo que te saca por ahí dentro del ámbito laboral? Que en cuanto a lo público, seguramente tienen mucha carga ustedes, ¿no? No, hoy no. No es la música. Escucho música, por supuesto, pero hoy es Dios. Dios es el que me saca de todo. Tengo un día difícil dentro de la clínica, entonces llego a mi casa, almorzamos con la familia y nos ponemos a hablar con Dios y ahí se va todo. Todas las preocupaciones, todas las aflicciones, todas van para Dios y Él nos libera completamente. Te referís a Dios de un modo muy cercano y muy personal. Esto sucede desde un principio. Hubo quizás un momento, algún quiebre en particular, que vos dijiste, Dios se hizo presente en mi familia, en mi persona y de ahí yo tuve que, no sé, cambiar algo y me adentré un poco más para conocerlo. Sí, sí, justamente hubo un quiebre en un momento en mi familia y obviamente que cuando pasa algo, muchas veces nosotros lo primero que hacemos es aferrarnos a Dios, pero cuando ya pasó. antes no. En este caso nos pasó muchas cosas, nos pasaron porque llevo 21 años de matrimonio, nos pasaron muchísimas cosas y agradezco que lo conocemos a Dios ahora, hace dos años, tres años atrás empecé a conocerlo a Dios, amarlo y nos empezamos a ver que qué linda vida que es esta con Dios. pero lo único que podemos pensar hoy es en Dios como eje central de nuestra familia porque Él hizo y sigue haciendo las cosas que uno cree que son imposibles, para Él no, nada es imposible, así que Él nos guía y nos da toda la fuerza que necesitamos día a día. ¿Qué hubiese pasado si no conocías a Dios? y yo creo que estaría mi familia destruida, mi familia hoy no estaríamos juntos, ¿por qué? porque bueno, son muchas cosas las que estaban en el medio de mi familia. el otro día en una charla en una charla de almuerzo el bautista me dice que lindo dice haberlo conocido a Dios, ¿no? y mi señora le pregunta, Laura le pregunta ¿y por qué vos decís eso bautista? y dice porque si no lo hubiéramos conocido a Dios yo no sé dónde estaría hoy mi hijo tiene 12 años y que te diga eso y tenga ese concepto es es algo muy lindo y seguramente ya con tu profesión ya realizada con tu familia establecida ¿consideras que hay algo en tu etapa adulta que has dejado pasar y que te gustaría poder concretar? no no yo creo que he hecho muchísimas cosas hasta el día de hoy cosas que no estaban bien las hice también y por eso llegué a Dios también por lograr mi arrepentimiento ante los ante los pies de él y ante ante los ojos de él y que él me perdone por eso estoy acá y estamos muy contentos y muy felices por eso ¿consideras que hiciste más cosas por los otros que por vos o no? sí pero eso no 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 preocupa no me aflige eso porque yo sé que estoy preparado ahora mucho más para dar una parte de de lo que de lo que Dios me dio para la gente digamos si tuvieses la posibilidad de mirarte interiormente ¿qué es lo que te dirías a vos mismo? ¿qué es lo que me diría hoy? que estoy agradecido agradecido porque me han permitido caminar el camino valga la redundancia de Dios y con eso todo lo puede todo todo absolutamente todo desde la belleza de mis hijos y de mi esposa hasta la medicina y todo lo que hago habitualmente José Miguel por último a través de lo que nos has contado uno puede deducir que en el ámbito laboral y profesional vos tenés algo muy unido y es que en el ámbito profesional más que nada donde te desempeñás que es una clínica surge el momento del inicio y del fin de la vida porque reciben ustedes a niños pero también les toca momentos muy difíciles que es despedir a personas y brindar todo este testimonio en todo este lapso de vida sucede en un minuto ustedes son o más que nada de un modo personal tuyo son conscientes de esto que en sus manos prácticamente está la vida de las personas si lo que decís es tan real como como lo que se vive día a día no no depende de nosotros depende de Dios nosotros somos un mero instrumento en esta vida para él él nos está utilizando para algo en este caso a mí como médico a mi esposa como médico a mi hermana como médica nosotros estamos brindando un servicio para la gente y soy un instrumento de él nada más estudié para formarme para aprender y bueno gracias a él soy un instrumento entre la vida y la muerte terrenal entonces así como yo estoy preparado de esta forma vos estás preparado de otra y así todas las personas están preparadas para algo solamente hay que acercarse y conocerlo y ahí nos damos cuenta del bello mundo que él nos muestra no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta entrevista fue realizada ya hace varias semanas con José Miguel Zoraire y también le agradecemos por en ese entonces abrirnos la puerta de su casa y también compartirnos parte de su vida y lo que ha transcurrido hasta también días previos de esta entrevista. Una persona muy entregada también a la medicina y a toda la comunidad de Joaquín B. González. En estos últimos días se está atravesando una difícil situación a raíz del COVID-19 y desde aquí, desde este programa y con todo el respeto que se merece la familia, también aguardamos por su pronta recuperación. Vamos a dar paso ahora a otra historia. Vamos a abrir otro libro de historia a corazón abierto para conocer en esta oportunidad a una mujer, la mujer detrás de la política, la madre, la hija, la hermana. Pero vamos a introducirnos previamente y conocer un manual de supervivencia que dan a conocer con algunos ítems. Hay que tragarse el orgullo porque no engorda. Ir de duro no te hace más fuerte. Las lágrimas salen pero también llenan. Preguntar te hace sabio. Amar no es de débiles. Ser tú mismo es esencial. Y así de este modo damos paso a conocer la historia de vida de Alejandra Beatriz Navarro. Continuando con este ciclo de entrevistas y conociendo a diferentes personas y personalidades de nuestra ciudad de Joaquín B. González, es nuevamente tocar el tema del ámbito político, pero conociendo a la persona detrás de quizás el estrado, del espacio que ocupa político para conocerla interiormente, ir más allá, ir más a fondo y adentrarnos en otras cuestiones y también permitirnos un poco tener esta charla a corazón abierto, como se ha denominado también este programa. Es por eso que en esta oportunidad tenemos ya la posibilidad, y gracias también por abrirnos la puerta de su casa, de entrevistar a la doctora Alejandra Betina Navarro de Orellana, a quien vamos a ir saludando ya en esta oportunidad. Doctora, buenas noches y en principio muchas gracias por participar a través de este ciclo de entrevistas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a usted por esta entrevista. La verdad que es un placer recibirlo en mi casa. Ya por estos últimos años, ¿es frecuente, es común que se le diga doctora? ¿Lo toma bien? ¿Le gusta más que nada quizás solamente el nombre? ¿Cómo le gusta que sea? No, 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 es indistinto. Lo que pasa es que la mayoría de la gente me conoce como doctora Betina y se ha generalizado eso, pero en Salta también mucha gente me dice Alejandra, así que no hay problema, digamos. Yo no sé cuando me dicen doctora, doctora Betina o Alejandra, igual se identifica que hablan de mí. Y el tema del nombre, ¿no? Por ahí uno no lo puede elegir, es una imposición que deciden nuestros padres. ¿Le gustan los dos nombres? ¿Le hubiese gustado quizás tener otro nombre ya con el transcurso del año y decir me hubiese gustado que me llamen de tal manera? No, no, es que a mí, mi nombre es Alejandra Beatriz, en realidad no es Betina. Betina me dicen desde niña, siempre porque a mi mamá le decían Betty, entonces a mí me dijeron Betina. Y a nosotros todos los primos, te diría, nos anotaron en el registro civil de nuestra señora de Talavera. Era como que mandábamos y se mandaba, en ese momento mis padres mandaban que nos anoten con el nombre y la señora que era encargada del registro civil, ella terminaba también haciendo un poco de opinión y a la hora de anotarnos, entonces decían, no, pero ¿cómo se va a llamar Betina si tienen los nombres de los padres? Así que quedó Alejandra por mi papá, que es Alejandro, y por mi mamá Beatriz, así que quedó Alejandra Beatriz, pero en realidad mi nombre original iba a ser Betina, pero bueno, quedó así y bueno, igual me dijeron Betina de toda la vida, ¿no? Claro, es decir, no ha quedado en el documento el nombre Betina, pero sí ya con el transcurso de los años ha sido aceptado. Sí, sí, en mi casa, y en mi casa siempre, o sea, de toda la vida fue Betina, ese fue el nombre por el que él me llamaba mis padres y después todo el mundo, ¿no? Bien, ¿nacida en Talavera o no? Yo nací en realidad en Quebrachal, sí me inscribieron en el registro civil de nuestra señora de Talavera por esta cuestión que te decía, y después ya me vine a vivir a Gaona, porque mi mamá era docente, ahora es docente jubilada, y mi papá manejaba un camión, así que por ahí trasladarnos no era el problema de un lugar a otro, así que he vivido mis primeros años en el desvío de Cegueso, también que era un lugar que existía, que ya no existe más, pegado a 9 kilómetros de nuestra señora de Talavera, y después ya nos trasladamos, cuando ya tenía yo 8 años, a Gaona. En el medio, entre los 6 y los 8 años vivía acá en Joaquín B. González, porque mi mamá era personal único en la escuela y al tener plurigrados, ella decide mandarme a estudiar acá a González para tener una mejor educación y que ella no sea mi maestra justamente, ¿no? Entonces me manda acá a González y aquí hago segundo y tercer grado, parte de cuarto, y ahí nos vamos a vivir ya a Gaona, ¿no? Mi mamá ya se traslada, ella sube ahí como directora de la escuela de Gaona y ya me quedo a vivir ahí definitivamente. ¿Es la mayor, es la menor de los hermanos? ¿Cuántos hermanos son? Soy la mayor, somos dos, mi hermano Claudio, que es menor, y yo. Está nuestra familia, mi mamá y mi papá, y bueno, así que estaba constituida mi familia. Y tener una madre docente, ¿no? ¿Se siente esto de que por ahí se ocupa mucho tiempo a través del trabajo, hay mucha dedicación a través de la docencia, muchos sacrificios, también conocemos a diferentes docentes, y en ese tiempo ustedes sentían quizás un poco esta soledad, era más que nada acompañarse entre hermanos, o cómo se manejaba quizás también el rol de su madre, ¿no? En realidad, yo le llevo 11 años a mi hermano, así que yo ya estaba casi en séptimo grado, después a partir de mediados de séptimo grado yo ya me voy a vivir a Salta, porque tenía que prepararme para el ingreso en el Liceo Naval Militar, donde yo hice el colegio secundario en Salta Capital, y el tema que vos decís de mi mamá se sintió un montón, y mi hermano y yo los dos los hemos sentido así, porque trabajaba, mi mamá trabajaba todo el día, mañana, tarde, noche, porque no solamente trabajaba en la escuela, sino también en los colegios secundarios, de Quebrachal, Gaón, así que no estaba, es verdad, nosotros fuimos muy independientes, como son todos los hijos de los docentes un poco, ¿no? Así que fuimos los dos muy independientes, y bueno, yo, cuando mi hermano era muy chiquito, yo ya me fui a estudiar a Salta, ¿no? Así que ahí hice toda la secundaria, también sola, viviendo sola, o sea, mi mamá también estaba acá, mi papá trabajando, así que hice toda la secundaria ahí, así que, pero sí, me pasó lo que le pasa a todos los hijos de los docentes. Y a través de esta independencia un poco obligada, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que ha sido ya el momento de transitar quizás estudios, y tener un poco la independencia de manejar con los recursos propios, quizás la casa, o conocer quizás un poco el hecho de la cocina, de ir ordenándose también, ¿esto ha sido lo más difícil o la cuestión de estudios? De todo un poco, pero yo la verdad que estaba en un colegio que iba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o sea, yo viví en el colegio, o sea, yo comía ahí, o sea, la comida no fue ningún problema, porque la verdad que estaba todo el día en el colegio, y los fines de semana iba mi mamá, o yo me venía, así que no fue tanto eso. Sí, el tema del estudio me costó mucho, porque, bueno, irme de una escuela, te diría de Gaona, irme a Salta había como un mundo de diferencia. ¿Había más exigencia o quizás eran otra cuestión, otro nivel quizás de estudios que había que llegar? Lo que pasa, por ejemplo, inglés, yo nunca había tenido inglés ni por casualidad ni nada, aparte eran otras épocas definitivamente, no había acceso a la tecnología, a veces uno ahora tiene duda, usa el traductor, Google y era otra cosa, pero yo la verdad que ahora, así mirándolo de lejos, y teniendo un hijo, digamos, que tiene la edad, a la edad que yo me fui y ya no estaba, digo, ¿cómo hice para sobrevivir esos 5 años en un colegio que era muy exigente? De verdad que era muy exigente. Estábamos todo el día y era volver y volver a estudiar y dejar todo para el día siguiente. Yo me levantaba todos los días a las 5 y media de la mañana porque vivía en un barrio alejado del centro, me tenía que tomar un colectivo, irme hasta la catedral, desde la catedral salían los colectivos que nos llevaban al colegio en realidad, que era en Ciudad del Milagro. Y la verdad que yo no sé cómo pasé todo eso. A veces uno o es más fuerte o es más resistente o se adapta quizás. Y pasé, y pasé los 5 años y terminé en ese colegio también. ¿Y en ese tiempo era alquilar o estar en la casa de algún familiar? Los primeros tiempos, sí estuve en una pensión compartiendo con otras chicas que también iban al mismo colegio y un colegio donde había muchas chicas de todo el país. Yo tenía compañeras que eran de Córdoba, de Buenos Aires, de Bariloche, de Catamarca. La verdad que había chicas de todo el país, ahí en ese lugar donde estaba, donde alquilaba. Y ahí estuve un tiempo. Después mi mamá le da en un departamento, que es el que tiene hasta el día de hoy, en un barrio en Salta Capital. Y de ahí ya me traslado a vivir ahí yo. Me quedaba más lejos, porque era, bueno, lejos del centro. Pero de ahí ya paso a vivir en ese lugar. Y uno cuando termina la secundaria, llega el momento difícil de definir qué carrera quiere seguir en los niveles superiores. ¿Y cómo llega a lograr eso? ¿Por decisión propia? ¿Por imposición? ¿Por algunas preguntas que ha realizado a algunos familiares o amigos cercanos? No, fue en este colegio que te digo que yo iba, que a la Licea Naval, nos hacían test vocacionales, ya empezaban a partir de tercer año con psicólogos, con psicopedagogos, haciéndonos test. Entonces, más o menos, nosotros teníamos definido cuando terminábamos el quinto de qué es lo que queríamos ser. Por lo menos sabíamos que era de las ramas de las humanidades o las ramas de las ciencias exactas. Más o menos cada uno tenía definido su perfil. Algunas hemos optado por hacer lo que decían los test, otras no. Pero yo más o menos sabía qué era lo que quería hacer y era eso, era medicina. Así que yo cuando salí del quinto año ya tenía decidido qué es lo que iba a estudiar. Así que así fue. Así que no tuve como muchos conflictos a la hora de decidir. Me acuerdo que cuando esta chica que era una psicopedagoga me dijo bueno, mira, te salió esto, vos tenés afinidad por esta rama, estas son las carreras que podés estudiar. Así que bueno, y ahí me decidí. Pero fue una cosa, un hecho como muy natural. No tuve tantos conflictos a la hora de decidir qué es lo que iba a hacer. ¿Y los estudios superiores desarrollados en Salta o en otra provincia? No, en Tucumán. En Tucumán porque era lo más cercano también de mi casa. Y bueno, la verdad que a mí me hubiera encantado estudiar algo acá en González, algo cerca de mi casa, volver a mi casa. Siempre era la ignorancia de volver y estar en mi casa. Y no, después me fui a Tucumán y la verdad que bueno, estudié ahí, hice medicina ahí. Y bueno, nada, después creo que más difícil que viví en la secundaria que fue en la universidad. Porque ahí, bueno, es otro mundo. Ahí tuve que cocinar. Ahí tuve que aprender a cocinar. Y bueno, convivir en departamentos, alquilando siempre con otras compañeras. Nunca viví sola, nunca alquilé un departamento solo porque a nosotros no nos daban las posibilidades económicas. Fue un momento muy difícil también en la Argentina que me tocó irme a estudiar. Me acuerdo que entrábamos a un supermercado a comprar y nada, vos estabas en la góndola, un azúcar, por decirte, a cuatro pesos y vos llegabas a la caja y estabas seis. Era un momento muy difícil. Los estudiantes la pasamos bastante mal, todos en general, salvo los estudiantes extranjeros que tenían una situación bastante acomodada. Para nosotros era muy difícil. ¿Y hubo en algún momento que pensó en dejarlo todo, quizás por esa situación o por situaciones familiares o personales mucho más complicadas? No, 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 no. Pero ni siquiera me lo permitía pensarlo. Más allá de todo, mis padres, los dos hicieron todo, pero absolutamente todo. Ellos en ese momento hasta vendieron, yo ya estaba en segundo año en la facultad, vendieron hasta sus alianzas para que yo siga estudiando. Y la verdad que a mí en ningún, pero en ningún momento, digo, de verdad, no se me ocurrió decir voy a dejar la universidad y me vengo. Y también tenía, mi mamá siempre ha sido el gran puntal de decir, no, esto es para adelante y siempre ha sido así, ¿no? Así que no se me ocurrió en ningún momento. No tuve crisis tampoco de decir, bueno, viste que uno a veces llega en determinada año de la universidad y uno es como que se hace un replanteo y dice, ¿será esto lo que elegí? ¿Será bueno? No, o sea, ¿será para mí? No me pasó. Pero en realidad que no me pasó, creo que también por todo el acompañamiento que yo tenía, ¿no? Y que yo veía el sacrificio de ellos y todo lo que hacía. Mi papá empezó a trabajar ya en una empresa de colectivos que hacía viajes de larga distancia a Tawal, por una empresa que no existe en este momento. Así que yo veía sobre todo el sacrificio que ellos hacían. O sea, hasta ese hecho que te estoy contando. O sea, llegar a vender sus alianzas para que yo no deje y ir a pagar alquiler todos los meses y después, bueno, no, no. Han sido momentos difíciles de lo económico pero la verdad que no, nunca se me ocurrió decir, voy a dejar. Yo sabía que era lo que lo tenía que terminar como dé lugar, sí o sí y en las condiciones que sea, ¿no? Y siempre también viendo porque había, nos ayudábamos mucho. Eso es verdad, teníamos, hasta el día de hoy yo soy amiga de una chica que yo también veía que ella la pasaba y la verdad que estaba peor que yo y nosotros nos ayudábamos y nos acompañábamos mucho y la adoro, nos pudimos recibir y la verdad que fue un tiempo de cosecha de amigos y de amigas, sobre todo que hasta el día de hoy las tengo en mi vida, ¿no? Porque, bueno, no fueron épocas fáciles pero con amigos se hace más fácil, la verdad. Es decir, haciendo un poco de lineamiento en cuanto a su vida, ¿llega primero el amor que la graduación? Sí, ¿no? Sí, me casé primero antes de recibirme. ¿Cuántos años de novia? En principio. Nueve. O sea, yo cuando estaba en la facultad ya estaba de novia, después mi esposo se recibe, mucho antes que yo, él se viene a trabajar acá, él ya estaba en la facultad cuando yo fui a Tucumán, ella estaba ahí, así que él se recibe antes, él se viene, y después, bueno, ya nos casamos en enero del 96, me vengo yo, y de ahí, bueno, recién termino de rendir las materias y de recibirme, no sé yo. Y la propuesta fue formal, informal, ¿cómo se dio la propuesta de casamiento en sí? De las dos formas fue, no, primero. Pero la tomó por sorpresa, ¿se esperaba quizás una propuesta de casamiento o quizás iba dejando que todo fluya como un noviazgo nada más? Sí, lo que pasa es que ya llevábamos nueve años y era como mucho tiempo y se hacía como más difícil porque era la distancia, ya los últimos años habíamos estado separados porque, bueno, si bien nos veíamos con relativamente, con relativa frecuencia, pero no estábamos juntos y se dio, primero de manera, se dio sorpresiva, o sea, yo la verdad que no nos esperaba, estábamos en Salta justo a un fin de semana que yo viajo porque estaba mi mamá ahí, qué sé yo, y bueno, viaja él, así que nos terminamos encontrando todos en Salta, ahí fue la propuesta y ahí nomás hablábamos con, no, no, ahí nomás, hemos esperado como dos semanas, sí, esperamos como, sí, como dos semanas, tres, y ahí recién les avisamos a mis padres, avisar a los padres de él, a su mamá, así que, bueno, y ahí empezó y la propuesta fue en agosto, y nos casamos, ahí nomás, determinamos la fecha y la fecha era 13 de enero, así que, bueno, quedaba unos meses por delante todavía. ¿La fecha estipulada por algo en particular de la pareja o no necesariamente? No, 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 era para no interrumpir que yo rinda, las fechas de examen siempre se extienden hasta el 20, 21, 22 de diciembre, entonces era no interrumpir nada de eso y, bueno, por eso en enero era como el mes más conveniente para hacerlo, ¿no? Así que fue, no, pensando siempre en función de que yo seguía estudiando, era eso. Bien, y el casamiento fue por civil y por iglesia, entendemos que por iglesia en la localidad de Talavera, ¿no? De Tacoposo. De Tacoposo. Fue, me casé el 12 por civil en Tacoposo, en el registro civil de Tacoposo, porque toda la familia de mi esposo está en Tacoposo, y el 13 por iglesia también en Tacoposo, en la misma iglesia donde mis padres se casaron también. Así que, la verdad que, bueno, sí, fue 13 de enero, un día de una lluvia impresionante. Así que, bueno, ahí nos casamos, 13 de enero del año 96. Doctora, y ya logrando después el título, teniendo ya un matrimonio consolidado a través de esta alianza por el registro civil y también por iglesia, ya se sentían como una familia, pero ¿faltaba algo más o no? Sí, faltaba que me reciba primero. Faltaba que me reciba, yo me recibo y al poquito tiempo, te diría, al mes, dos meses, dos meses ya me voy a trabajar en Salta. Volvemos otra vez con este proceso de distanciamiento y de separación, pero por cuestiones laborales, porque también en ese momento me fue muy difícil ingresar a trabajar acá por diversas cuestiones, siempre la política creo que estaba en el medio y yo, claro, con un título y la verdad que sabía que había cargos en los diferentes hospitales, pero bueno, siempre había como una barrera desde el punto de vista político, mi esposo ya había incursionado en la primera elección ese año, así que, bueno, no me quedó como otra opción empezar a buscar fuera del departamento, por lo menos entre González y Quebrachal, salir de acá y ahí es donde me voy a Salta, yo quería hacer diagnóstico por imágenes, yo decía, esa va a ser mi especialidad y ir a buscarlo, pero tampoco me quería ir a otra provincia, a otro lugar, en Salta no había la especialidad de diagnóstico por imágenes, entonces, yo buscaba la forma de hacer diagnóstico por imágenes para poder rendir la especialidad sin estar en, o sea, sin tener que irme, porque si no era viajar a corrientes, me acuerdo que había una opción o a Córdoba o a Tucumán de ir a volver a empezar e irme a otro lugar, y ya la verdad que no quería estar tan lejos, entonces, me fui a Salta, la verdad que yo conocí en transcurso de mi vida personas excepcionales y ahí una de ellas fue en Salta, me había costado que entrara a trabajar acá y yo llegué un día y me presenté con quien era entonces el jefe del servicio de diagnóstico por imágenes del hospital San Bernardo, el doctor Mamani, que vive en Salta actualmente, siempre vivió ahí y la verdad que yo llegué y nada, me abrió las puertas y me dijo, bueno, si querés hacer esto yo te doy toda la oportunidad de que vos puedas venir y empecé inmediatamente al otro día ahí, primero a Don Oren, después de un tiempo conseguí un contrato de servicios en el mismo hospital trabajando, después empecé en el tomógrafo del Estado también haciendo también parte de mi especialidad y de mi experiencia que es lo que yo quería después en el hospital de niños y que la verdad que he sido afortunada desde ese lugar porque la verdad que se me abrieron las puertas así tan fácilmente y me encontré con gente que sin mezquindad alguna de sus conocimientos y que me permitió aprender así que fue fue muy bueno me encontré con gente buena desde ese punto de vista Doctora y ya transcurriendo estos años de su vida si tuviera que definir una palabra que a usted la identifique que la marque quizás en su vida ¿cuál sería? o una frase quizás de chica te puedo decir algo en relación con mi mamá sobre todo que me marcó tanto yo era muy tímida muy muy tímida y la verdad que me costaba ante cosas que para el resto eran muy sencillas a mí me costaba un mundo hasta hablar hasta y mirar la carrera que le hice soy política nada que ver y ella siempre me decía el mundo es de los audaces nadie te va a venir a preguntar nada vos sos la que tenés que hacer las cosas por vos misma y a mí eso de mi mamá me marcaba todo el tiempo lo que ella me decía porque ella se ve que me veía a mí que yo era muy tímida y ella todo el tiempo me apuntalaba y después una vez leí también un libro de aforismos de Narosky y decía no le perdono a mi timidez me robó mi juventud y la verdad que una vez cuando hace el análisis me dice yo me perdí tantas cosas por nada por ser tan tímida por tener miedo y esas son cosas que a mí me marcaron y hasta el día de hoy pero gracias a Dios pude superarla ¿y hay algún sueño frustrado que todavía le gustaría conseguir? quizás algún viaje alguna aventura algo realizar en familia compartir algo con la familia que se ha perdido quizás por el estudio por la profesión en sí sí como sueños frustrados no yo soy como muy acepto mi vida estoy muy contenta de la vida que tengo yo siempre me defino que yo soy naturalmente feliz a mí no me hacen falta cosas extraordinarias para hacerlo yo con cosas de la vida cotidiana soy feliz no me hacen falta quizás sí te puedo decir que me hubiera encantado vivir más tiempo en familia o sea con mi familia con mis padres con mi hermano eso sí me hubiera encantado y siempre han sido por motivos de estudio porque siempre querían que yo la verdad que progrese y me superen la vida han sido motivos por los cuales yo no he estado en mi casa pero porque fíjate estuve parte de la primaria acá después he estado tres años nada más con mi mamá y mi papá en Gabona después me vuelvo a ir otra vez en el secundario y después paso a la universidad o sea ha sido después el resto de mi vida estar lejos si hay algo que tuviera que quizás cambiar sería eso yo hablo mucho con mi hijo y yo siempre digo se va a ir cuando se tenga que ir cuando las condiciones cuando no quede otra opción cuando se tenga que ir a la universidad porque no tengamos acá pero si no no o sea va a estar acá pero es por mis vivencias ¿no? Claro y cómo es como madre en este rol también bastante clave ¿no? es sobreprotectora y llega a entender quizás los tiempos que transcurrimos seguramente tener un hijo de la edad que tienes es difícil hay muchas travesías seguramente hay rebeldía de por medio ¿cómo es como madre? No, no es fácil es como vos decís no, no es fácil no son momentos fácil para para criar los niños en general ¿no? este sí soy soy permisiva pero también pongo límites este mi hijo me puede de hecho soy muy débil también pero este no, no trato de poner límites trato en la medida de las posibilidades pero bueno cuesta mi hijo es un hijo único entonces este nosotros también nosotros con nuestras actividades con nuestros trabajos con nuestras responsabilidades no estamos mucho tiempo en casa no lo podemos acompañar quizás todo lo que quisiéramos acompañarlo pero este yo trato de ser una madre presente ¿no? sí soy muy culposa de eso también soy con el tiempo aprendí a renunciar a algunas cosas o no renunciar sino a darles prioridad digamos este si tengo que optar entre alguna otra actividad y quedarme con mi hijo me quedo con mi hijo o si tengo que bueno uno va con la vida y con el tiempo va aprendiendo esas cosas ¿no? pero sí soy muy culposa como mamá soy muy culposa este sí bueno y me cuesta por ahí yo lo veo este mi hijo tiene 13 años ahora y nada y es totalmente también independiente va y viene se mueve así independientemente doy gracias a Dios que vivimos en este lugar y no era una ciudad porque en la ciudad se hace mucho más difícil aún así que pero es un momento difícil de crianza de los hijos ¿no? en general para todos los padres le pasa exactamente lo mismo ¿no? doctora cuando habló de su madre y también al momento de que iba recordando un poco acerca de su vida y ahora también de su hijo se le notó como un poquito de emoción que sale ¿no? y que fluye naturalmente ¿esto a raíz de qué? no, no yo la tengo mi mamá la tengo mi mamá la tenemos nosotros todavía este mi mamá es una esta familia es muy material Carla ella está presente es una mamá presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida hasta el día de hoy así es como abuela también este me emociona porque no me deja de llenar de orgullo de lo que de lo que es y lo que ha sido mi mamá en mi vida ¿no? y lo que sigue siendo hasta el día de hoy este yo trato de ser así un poquito como ella como con mi hijo pero este no, mi mamá es nuestro nuestro bastión nuestro bastón hasta el día de hoy y ojalá este bueno, nosotros los hijos siempre queremos que los padres sean eternos ¿no? este y ojalá que así sea pero este mi mamá es una mamá muy presente ella por ejemplo esta casa viene todos los días este ella este va y viene se moviliza todo el tiempo pero está atenta a la vida nuestra mira que somos grandes pero está su presencia y su intervención en nuestra vida es permanente se nota ¿no? este vínculo esta cercanía que se ha logrado y a raíz de un poco de este programa queríamos conocer este lado B también ¿no? de la persona y conocer internamente a la persona y permitirnos hablar este tipo de cosas así que doctora le agradecemos también por abrirnos un poquito y por estos momentos también parte de de su vida a nosotros y también a toda la comunidad no, la agradecida soy yo y muchas gracias por esta entrevista muchas gracias muchas gracias muy buena historia ¿no? y conociendo un poco otras particularidades acerca de la vida de esta persona y ahora vamos a dirigirnos también rápidamente a conocer otra historia también a fundirnos con emociones porque esta persona decidió abrirnos la puerta de su corazón decidió brindarse también de pleno a esta entrevista y le agradecemos también por hacerlo y también tener esta cercanía con cada uno de nosotros y ahora también compartiéndolo con todos ustedes uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos vamos a conocer ahora la historia y parte de la vida de Karina Viviana Guayar con diferentes momentos ¿no? desde su inicio también la particularidad de su nombre porque ella es Karina también pero con la letra C ¿no? algo que no se da muy frecuentemente y le queríamos consultar también acerca de esto después hemos hablado acerca de sus padres y también cómo es como madre les presentamos a Karina Viviana Guayar continuando con este ciclo de entrevistas con personalidades y vecinos de la ciudad de Joaquín B. González en esta oportunidad vamos a conocer a una persona que se ha dedicado por muchísimo tiempo y se está dedicando al ámbito de la educación pero además ella es hija también madre docente y directivo de un establecimiento emblemático de la ciudad de Joaquín B. González estamos mencionando a Karina Viviana Guayar a quien vamos a dar paso en minutos nada más y la vamos a presentar de este modo ¿no? Karina muy buenas tardes y en principio vamos a hacer como simbólicamente despojarnos por algunos momentos de este delantal que por muchísimos años seguramente ya lleva cargando en su cuerpo con todo un sacrificio un esfuerzo dedicado a la educación y ahora por un momento lo vamos a dejar de lado la vamos a invitar que lo ubique en la mesa para dialogar a corazón abierto y conocer un poquito más y adentrarnos ya en en su vida ¿no? Karina en principio ¿no? la primera pregunta Karina Viviana Guayar pero con una particular particularidad Karina con con la letra C ¿no? esto ya estaba estipulado así surgió quizás por algún inconveniente del registro hola buenas noches sí fue así yo nací en Mendoza mis padres por por problemas de salud de mi hermano mayor tuvieron que viajar a Mendoza porque él era asmático ahí a los dos años nace una hermana mía Mónica y yo llegué de casualidad al llegar de casualidad en el 1970 querían poner Karina con K y en Mendoza el registro civil no le permitían entonces colocan Karina con C ya que tenían un antecedente de una familia española bueno mi mamá es descendiente de españoles e italianos bueno justamente cambiaron con el Karina con C Viviana porque era de una vecina fue el nombre Viviana y bueno y el apellido de mi papá Guayar Karina y son dos hermanas nada más o es un poco más amplia la familia quizás desde el lado de hermanos no no de hermanos éramos tres mi hermano mayor que en estos momentos tiene 59 años Walter que también se llama como el ex vicegobernador pero él es Walter Guillermo teníamos una hermana Mónica Beatriz tenía Beatriz por parte de mi mamá ella fallece a los 24 años yo tenía 18 en ese momento y yo soy la menor únicamente en este momento quedamos mi hermano mayor y yo nada más el hecho de ser la más chica por ahí se contaba con algunos privilegios al momento de vivir toda la infancia la adolescencia ¿sentías por ahí quizás ese apego por parte de tus padres más particular hacia tu persona? no gracias a Dios la situación familiar nuestra fue muy muy conforme a todos o sea fue igual fue el mismo cariño el mismo amor los mismos retos los mismos castigos en esos momentos cuando nos portábamos mal era casi igual con la diferencia de que yo viví más que nada el tema de que mis papás trabajaban mucho y más pasaban más tiempo sola en lo que era mi domicilio ya que ellos trabajaron de todo desde vendedores de libro desde ir a a vender sangui en Formosa de poner una librería en Formosa cuando iban con la empresa La Veloz desde vender este balanza electrónica hasta que él falleció este vender planes de ahorro de de Puceto o sea mi mamá mecánica dental fotógrafo de por año este militantes desde un partido político el partido renovador fue una de las los dos uno de los de los principales pilares del partido renovador cuando el capitán Ulloa decide hacerlo junto con muchos muchas otras personas que tenías vos también acá en el departamento de ANTA dirigente como Lolo Velázquez este el Turco Alaví Samuel Cabrera todos esos dirigentes viejos bueno de esa línea eran mi mi papá y este y privilegio creo que todos los hijos tienen su privilegio pero ellos no hacían diferencia con ninguno realmente con ninguno Karina y en qué momento llegan a la provincia de Salta y a Joaquín González vos y tus padres bueno a Salta llego cuando tenía un año este debido que la situación económica para mis papás era muy muy difícil en Mendoza y él tenía todos sus parientes en Salta este él viene es rara su su crianza porque mi papá nace en Yavi Jujuy de ahí pasa Santa Victoria a Oeste y está el resto de los de los familiares de su mamá una madre soltera él es criado por el hermano de esta madre soltera que era militar este mi abuelo Rodolfo para mí era mi abuelo no mi tío abuelo en realidad todos mis tíos abuelos eran abuelos para mí de chica está en lo que es Salta Capital hasta los 15 años de ahí se va a vivir a Buenos Aires se escapa a Buenos Aires porque tenía al ser mi abuelo militar era muy estricto entonces él se va a escapar a vivir a Buenos Aires trabaja en todo trabaja en los puertos en el ferrocarril hasta que la conoce a mi mamá en una empresa de Buenos Aires y se empiezan a poner de novios hasta que se casan en 1960 se casan en el 62 nace mi hermano 65 mi hermana y yo en el 70 bueno toda la vida trabajando como te decía en Salta Ellos y yo en el 89 pierdo a mi hermana ahí empiezo a hacerme cargo de mis papás porque mi hermano vivía en Buenos Aires ya se casaba allá hasta que un día despiertan en diciembre después que fallece mi hermana y dice bueno te vas a estudiar Tucumán empiezo a estudiar en Tucumán en el 90 ciencia económica hago tres años de ciencia económica y en el tercer año como que me gustaba y no me gustaba y decido hacer paralelo la carrera de educación especial bueno hago paralelo la carrera de educación especial cuando me terminó recibiendo en febrero del 95 en Tucumán y ya tenía trabajo gracias a Dios en una escuela privada en Salta capital mejor dicho en Cerrillo porque dependiendo de la parte de Cerrillo se llama Inticponcu y empiezo a trabajar en el profesorado de educación especial en Salta conversando con colegas me dice che no viste cargos para la provincia no como se hace no andate al ministerio en ese momento el ministerio quedaba en la calle Mitre frente a la plaza 9 de Julio y yo me acuerdo que Cecilia que era la encargada de zona en ese momento me dice cuál vas a querer le digo le tengo que preguntar a mi mamá cómo le va a preguntar a su mamá no, no lo tomen a mal le digo lo que pasa que tengo que preguntarle porque sé que conoce gente y era por la política sé que conoce gente y tengo que ver a dónde voy a ir a parar bueno cuestión de que en Sarabia conocí al intendente en ese momento Samuel Cabrera y acá en González lo conocí a Lolo Velázquez y mi mamá dice mira si es por ir andate a González más ciudad Sarabia hay mucho más pueblo no sé si te vas a acostumbrar ah, yo me voy al otro día me presento es mi González bueno, listo ¿cuándo me tengo que presentar? me acuerdo 16 de mayo del 95 había elecciones me presento un 17 de mayo acá en Joaquín B. González en esa época la ruta 16 era tierra y cada pueblo que paraba yo ni conocía dónde quedaba González en los mapas y me pregunté ¿ya llegamos? le decía el chofer no, todavía falta ya llegamos no, todavía falta creo que el chofer cuando me bajé en la terminal me dijo por fin se bajó porque ya lo harté cuestión de que bajo me cruzo digo Casa Velázquez hay al frente tenían ellos el negocio que eran referentes de la coca bueno, me presento y qué sé yo de 10 mi segunda familia en González lo he visto crecer a todos los chicos de Lolo y de Mecha y le digo ¿dónde queda la escuela? ya me indican dónde era antes funcionaba frente a la unidad regional donde está ahora el núcleo de adultos listo no hay problema me presento estaba la profe Imelda Boyada estaba a cargo de la dirección y estaba como ordenanza Gladys Castaño buena qué tal vengo soy la maestra nueva bien al lado estaba una supervisora que era de Quebrachal donde está en la aula ahora de la Pedro B. Palacio la ampliación me presentó y me dice bueno, listo no hay problema toma posesión usted es la nueva directora ¿cómo? no, yo vengo como maestra no, no, no usted es nueva directora no, acá el papel dice ya discutía y el primer trabajo oficial no, acá dice maestra no, es que no hay no hay maestra de educación especial así que usted pasa a ser directora yo era en un témpano ¿qué hago? Karina y en ese entonces y quizás a lo largo de todos estos años en el ámbito educativo ¿cuál fue el temor más grande que has tenido que afrontar y la gratificación que te brindó también la educación y principalmente la educación especial que por ahí es un ámbito en el cual se recibe mucho principalmente por parte de los alumnos mira el temor más grande fue siempre tratar de equivocarme que me he equivocado muchísimas veces muchísimas veces dije pedí perdón muchas veces fui aprendiendo en estos casi 26 años ya tenemos 25 años y 11 meses este se fue aprendiendo de a poco todo el tiempo se aprendía se aprendía se caía muchas veces se quiso tirar la toalla muchas veces porque soy soy muy muy mamá gallina eso me lo han dicho mis hijos ahí está anda con tus hijos soy abuela de ya no sé cuántos nietos de todos los chicos que han pasado por la institución tengo buena relación con tanto con los chicos como con con los papás de ex alumnos y la satisfacción es ver eso ver que te reconocen lo que vos hiciste ve que tenemos una escuela amplia una escuela que luchamos para que tenga todo lo que se necesite nos siguen faltando cosas siguen faltando muchas cosas en lo que es la pelea por educación especial se luchó en estos en estos años la inclusión de la persona con discapacidad se luchó muchísimo yo me acuerdo patente como te decía cuando apenas ingresé como directora decían bueno viene el acto del 12 de octubre pero no la escuela especial no participa ¿por qué no? no pero pobre los chicos no la escuela especial participa ¿qué le toca el 12 de octubre? ya no repartían la municipalidad en ese momento qué acto le correspondía a cada institución y la que me ayudó muchísimo como directora fue Magdalena Toledo ella me ayudó pero plenamente era una cosa hasta enseñarme a cómo llenar un papel como directora mucho mucho el apoyo de supervisores que he tenido ha sido fantástico y como te digo lo gratificante fue ver que te digan después de ese acto del 12 de octubre que creo que debe haber alguna foto por ahí donde decíamos no creíamos que los chicos especiales podían hacerlo no creíamos que ellos podían salir recitando no creían que podían salir a la vista y desde ahí desde el 95 a la fecha los alumnos con discapacidad participan en todos los eventos en todos los actos vos viste que hay alumnos incluidos en escuela primaria hay alumnos incluidos en secundaria en técnica en VESPA en núcleos de adultos y creo que eso fue no un logro solo mío sino institucional por toda la cantidad de docentes que han pasado por la institución Karina y ahora mencionando un poquito ¿cómo sos como madre? ¿cómo sentís que criás a tus hijos? que quizás como toda madre son la luz de tus ojos son las ganas de vivir que como madre debes tener y tratás de brindarle lo mejor pero vos ¿cómo te calificarías como madre? ¿cómo te definirías? como siempre me lo han dicho un poco madre abandónica porque siempre estuve tratando de hacer cosas de mejorar tanto para la familia como para el otro que es la escuela mi relación de ser con la escuela es mi otro hogar es mi otra casa si yo veo bien mi casa la escuela también tiene que estar bien di todo el amor y doy todo el amor por ello son como vos dijiste recién son mis ojos son mi vida son mi aire son mi todo lo amo los tres y hay un refrán que a veces me retan tanto ellos como mi amiga mis colegas todos me dicen como te decía recién que eran mamás abandónica le digo pero gracias a Dios como los crié creo que no los crié tan mal cuando fui secretaria técnica en el 16 tuve que dejarlos solos a los tres los tres estuvieron a cargo de los abuelos que se vinieron de Salta a cuidarlo y a la vez ellos los cuidaban a los abuelos o sea que era mutuo el cuidado en el 17 ya me llevé dos porque mi mamá se enfermó mal acá en González por su diabetes y mi papá también entonces quedó la mayor con 17 años sola entonces sí estaba vista por su papá cuando veníamos yo estoy separada y el tema de que ella solo se mantenía la casa solo se cuidaba hacía las compras era mandarle el dinero ahora me pasa lo mismo tengo dos estudiando en Salta y yo estoy trabajando acá entonces y no son chicos grandes tienen la mayor 21 la que sigue 18 y el más chico 15 pero ellos saben que son la luz de mi vida pero ellos también saben que cuál es el refrán que me retan todo que yo a mis hijos los enseño derecho si ellos ya decidieron ir inclinándose ya hay decisión de ellos Karina te agradecemos por de cierto modo abrirnos un poquito tu corazón aceptar despojarte de tu profesión por algunos momentos que quizás la mayoría te conoce y por mostrarnos también esta faceta y ya en este último momento si tuvieras la posibilidad quizás de tener alguna persona en específico al frente quizás a tus hijos a alguien que te instruyó en la educación algún familiar eso queda a tu criterio ¿no? ¿qué es lo que le dirías? perdón si principalmente a mis papás porque nunca nunca me defraudaron en nada ni yo traté de defraudarlos a ellos me indicaron todos los valores que tengo criaron excelente a mis hijos fueron mis mejores maestros en la vida creo que quisiera que ellos en esta etapa de este año estén acá conmigo y es agradecerles a ellos lo principal a ellos sí o sí es que agradecerles agradecerles a cada uno de todos los colegas que pasaron por la institución agradecerles a todos mis superiores que he tenido a todos mis colegas porque sin ellos yo no soy lo que soy aprendí mucho de muchos y pedir perdón en algún momento de algún carácter de alguna exigencia pero la satisfacción que tengo es que docentes que estuvieron con nosotros decirnos gracias como nos enseñaste la satisfacción de tener docentes que estuvieron acá son directores en otra escuela entonces quiere decir que un mal camino no tuvieron en nuestra institución entonces yo creo que a todos a todos sean como te decía colegas sean directivos supervisores sean gobernantes porque así como molesté mucho para tener la escuela que uno tiene en representaciones Joaquín B. González creo que eso es tratar de hacer algo el bien para una persona con discapacidad y principalmente que todas las personas con discapacidad tienen el derecho a estudiar entonces eso es lo que se trata desde la escuela de educación especial Hola, 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 hola gracias a todos y cada uno de los entrevistados que hemos compartido estos momentos con cada uno de ustedes y también gracias a ustedes televidentes que se van sumando a este nuevo programa de A Corazón Abierto y así vamos a ir transcurriendo diferentes tipos de emociones compartir la alegría de cada uno de los entrevistados por sus logros también compartir algunas de sus frustraciones que han tenido a lo largo de su vida y también este tipo de emociones permitirnos que quizás a través de las lágrimas recordar momentos felices también porque eso nos permite este encuentro cara a cara persona a persona con cada uno de los entrevistados vamos a seguir sorprendiéndolos en las próximas emociones en las próximas emisiones perdón y los invitamos a ustedes a sumarse el próximo miércoles a partir de las 22 horas A Corazón Abierto muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada y que tengan un buen descanso muchas gracias nuevo horizonte misterio sin desvelar mensaje oculto que nadie sabe descifrar fuente de pensamiento fábrica de emociones guarda nuestros secretos alivian los dolores y es que los sueños son pura ilusión y es que los sueños son pura ilusión sueños los sueños que les hagan que la semana son pura ilusión y es que los sueños Gracias. 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 Gracias.